Bueno, ya se acabó el viaje, los muchachos estamos retornando. Vean el espectáculo, Caracas, esto fue todo lo que recorrimos. Chao, hasta luego. Bueno, vámonos porque nos va a dejar... Bueno, directamente al metro. Ah, bueno, unos aquí dicen que van para París, pero yo voy a Valencia, París-Valencia. Bueno, chao Héctor. Hasta la próxima, hasta el próximo recorrido. Sí, hay que buscarlo a él como Héctor Salgado. Bueno, señores, llegando al final. Vámonos. Bueno, vendremos otro tiempo en la casa de mi abuela. A las seis viajantes. No, no, mi amor. y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!